Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 16 de julio Nuestra Señora del Carmen Las sagradas escrituras celebran la belleza del Carmelo Donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo En el siglo XII Algunos eremitas se retiraron a aquel monte Construyendo más tarde Una orden dedicada a la vida contemplativa Bajo el patrocinio de la Virgen María Con estas palabras presenta la liturgia de este día El libro oficial de la iglesia Y el martirologio anterior a 1993 de este día Reza así Conmemoración solemne de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo A la cual la familia carmelitana consagra este día Por los innumerables beneficios recibidos De la misma Santísima Virgen En señal de servidumbre Esta festividad se celebra el día En que según la tradición carmelitana tardía La Virgen entregó en una visión El popular escapulario del Carmen Que según una bula de Juan XXII Llamada Sabatina Estaría dotado de virtudes sorprendentes A San Simón Stock Que en el siglo XIII Dio una orientación más activa a los carmelitas Según la tradición La Virgen del Carmen le dijo al santo Recibe Amado hijo mío Este escapulario para ti y para tu orden Emprenda de mi especial protección Que sirva de privilegio a todos los carmelitas La conmemoración fue establecida Hacia el año 1380 En recuerdo de la aprobación de la regla de la orden Por parte de Honorio III Dictada para los carmelitas Por el patriarca Alberto de Jerusalén A un piadoso hermano Calabrés Y a sus compañeros Que habían erigido Sobre las ruinas de una capilla anterior Una pequeña iglesia de María en el Monte Carmelo Entró en el calendario romano Solo en 1726 Se la puede catalogar Entre las fiestas verdaderamente marianas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre La Virgen me los acompañe 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 La Virgen me los acompañe